Ah, viene otro por detrás ¡Osta atendiente! ¡This is sporto! Yo pensaba que no estabas produ... ¿Qué? ¡Loco! Esta no es la manera espantana, o sea... This is the way Es que quieres ser como Odiseo, pero podemos llegar más lejos Ya hablaremos más de nosotras cuando esto haya terminado La nota que encontraste era del líder ¡Hola mis guerreros en busca de una muerte gloriosa! Hoy seguiremos subiendo nuestra serie de Assassin's Creed Odises Y hoy subiremos el capítulo número 8 Ahí es, después de tanta piratería y desastre natural Bueno, ya saben, cañón de confeti humano Pero bueno, lo vieron ahí, salió bien al final Y no va a matar ni una vez, así que... Lo que estuve tú es que estés corriendo todo el rato, ¿no? Pero bueno, hoy supongo que atacaremos una fortaleza No entiendo muy bien lo que va a pasar hoy con la misión de hoy Pero estoy intrigado, así que... Vayamos allá, ¿no? No puedo estar entrenando aquí Vayamos a ver a nuestro querido hermanito Oye, malaca, no vas a hablar conmigo Acabo de decir... ¿Qué? ¿Malaca? Ya no me voy a contar ni el nombre de este Mis comandantes parecen contentos, mercenario ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto Megaride va a caer Bien Ya todo está hecho El lobo ha dado la orden de atacar Y me alegro de verte marchando a nuestro lado Bueno No tenemos ateniense ¿Qué hora era hora de luchar contra Atenas? Les tocaba conocer la furia de Esparta Ven La Cleos nos espera Yo nací para esto Ay, qué bien, qué bien se va Ven, hay que llegar al campamento más adelantado Nos veremos luego Muy bien, pero no tardes Atacaremos pronto Ah, porque podía ir con el... Entiendes Bueno, qué más da Estoy caminando El campamento más adelantado La ciudad... La ciudad no está para allá Meridia no está para allá Está atrasado Meridia no está para allá Pero bueno Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto Ok, vamos para allá ¿Listos para aplastar a los Atenientes? ¿Esto? Uy, conquistas Cuando... Quede... Poco poder nacional Podrás... Participar en una conquista Ajá Tantos Ateneas como Esparta Otorgan equipo... Épico como recompensa de las conquistas Jugaríamos de ambos lados Así podríamos ganar riquezas de ambos Defender una nación es más fácil Pero otorga menos recompensa Atacar una nación es más difícil Pero otorga más recompensa ¿Makes sense? Lista para luchar Si, siempre Ah, así es como puede ser la cosa Pensé que íbamos a atacar a otros ¿Y eso es lo que tengo que hacer? ¿Matar al ejército enemigo y ya está? Ahora... ¡Suscríbete! 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 ¡Me tío! ¡No me caes! ¡Ponga su escudo siempre por delante! ¡Viene otro por mí! ¡Vamos a matar una pila aquí! ¡Hay uno de dorado por ahí! ¡Voy a ver si lo puedo matar también! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Y ataco que no es genial! ¡Vamos a matar ese! ¡Quita el escudo mío! ¡Ahí viene otro! ¡Papado teniense! ¡Pah! ¡Y muere! ¡Y este es el que me quiero echar! ¡Ahí viene otro por detrás! ¡Ahí viene otro por detrás! ¡Vamos a matar! 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 ¡Vamos a matar este! ¡Vamos a matar! ¡Ataca de nuevo el rond mío! ¡Ahí está! A verdad! ¡Ese se quitó, qué tromposo! , ¡Gracias! Eras un metido en un que te lo han dicho, ¿eh? Ah, viene el otro potterá Uy ¡No! ¿Me va a matar? No lo puedo creer Uy, son cada vez más contra mí ¿Qué es esto? ¿Dónde están los espantanos aquí? ¡Ay! Uy, me mató genial, tío Eres puto, ¿eh? Creo que con los barcos, ¿no? Cuando atacas barcos enemigos Estos para aplastar a los atenienses Pero bueno, me di cuenta que matar a los chiquiticos no te sirve de nada Porque aparecen cada vez más No importa cuántos mates siguen apareciendo Aunque obviamente baja la barrita, pero mata al comandante Baja más la barrita del enemigo Que eso es lo que me voy a concentrar ahora En buscar comandante Y voy ignorar los soldaditos de pacotilla Y al comandante dice cuando aparezca Creo que aparece cuando está allá La barrita por la mitad, puede ser Me apareció, no estoy seguro Me concentraré más en bloquear Y en menos en atacar Y atacaré con ataques ligeros Para hacer lo picadito que es Así que vayamos allá Round 2 Bien, busquemos entonces A un comandante de estos A un comandante de estos A ver, este es un comandante No Así que los Messi pueden atacarlo Y tú, déjame en paz Que no es que está listo No hay un puto aquí, como no te niego Ehhh No veo ninguno No, no hay No veo ningún comandante No veo ningún comandante Un comandante por aquí No Ah, mira por allá hay uno Ok Llega a ver Venga por ti, de cabeza Ahora busquemos al próximo comandante Ignoremos a los bobos estos Que atacan todos los días Ok Comandante Comandante Un igual ¿Eso era un comandante? Un castor dorado, ¿eh? No No Me ha afectado Lo voy a tener que matar Bueno, si no No, no Lo voy a tener que matar No 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 Si No 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 Ni No Ni No 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 Me deja de plantar. Opa, parten, espantanos. Estoy matando al teniente, no se metan en medio. Ahí está. Ok, próximo comandante. Hay uno por aquí, no quiero ver. Comandante, comandante. Bien, otro comandante, comandante. Hay uno por aquí. Ah, por ahí hay uno. Dos patas. Ven acá, malaca, que vengo a matarte. Ya me están matando a los pobres espantanos. ¿Qué pasó? Ah, no, pero ahorita me llevo antes que matara a los camandantes. No hay problema, no hay problema. El día de hoy cantarán sobre tu muerte. Voy a empapar las hielas. Bueno, ya. So. Me subió la vida en medio de todo esto. Ok. Vas a caer. Voy a atacar el ligero para poder bloquear si hace falta. Ah, ahí viene el otro interrumpir a hacer que más me cae eso. No hay nada. Dale, vaya, vale. Dale, vaya. Oh, ahí está. ¡Ah, no me hejado! Dios, que dejado a sonar Ahí está Uy, para ver si lo mate Dale para mí Le va a estar el comandante, aquí está Vamos al último comandante, creo Quedará otra más Ok, round 2 y ganamos A ver, Sparta ha derrotado a Tena Y después a Matea, bobo astuto ese Ah, sí ¿Por qué y para qué? Es solo que no lo entiendo Pues empiecen de dónde, cabrón La orden fue esa, señor Muy bien Parece que tengo otras cosas que hacer Sí, parece ¿Por qué me miras así, mijo? ¿Qué te dice? Que el lobo no te quiere dar la cosa tuya Uy, me dieron un montón de cosas No me dieron nada del otro mundo El casco estaba... bueno, me voy a mirar mi unitario a ver qué me han dado y esto Vamos a ver el lobo Sí, sí, hola Luchaste bien hoy para ser una mercenaria ¿Cómo fue? No hagas esperar al lobo Sí, ya vaya, güey La verdad es que... Si no es por mí, ustedes no van a lanzar la batalla, creo yo La estaban perdiendo, me parecía a mí Enfrentes de Nicolás ¿Qué más podría decir? Sí, bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Le decimos que somos... Que soy su hija ¡Asesina! ¡Lo han matado! ¡Cazandra! Con niño y todo Hola, papi Así que hoy hemos vencido gracias a ti Sí Menos mal que uno lo reconoce Para así poder saludarte como procede Caí de pater ¿Cuánto tiempo? Imposible Debí caer No caí Me arrojaste a mi muerte Hice Hice lo que tuve que hacer Como espartano Ya lo he superado Y tú también deberías hacerlo Eras mi padre Tendrías que haberme protegido Eras incontrolable Este tiempo. Moriré, espartano. Sí, me lo imagino. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. Y estoy justo alante de ti. Podría decapitarte ahora mismo. Por eso estás aquí. Pero venganza nunca ha sido lo mío, así que... No sé. Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! ¡Lio! Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Ah, sí. Estaba buscando honor. Yo estaba buscando una familia feliz. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, padre. Ese es un destino peor que la muerte. Fuera que sé en mi misión. No pude protegeros... A ninguno de los dos. Yo pensaba que no estaba... ¿Qué? Os quería... A los dos. Esa no es la manera espantana. O sea, te hiciste, güey. Pero nunca lo fuisteis. Ah, no era un sueño tuyo. Explícate. ¡Adiós! Esa pregunta... Házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. ¿Que la encuentre? Busca a mi Rina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor. ¿Tú qué? Las serpientes se reptan por la hierba. Uy, tengo el casco del lobo. ¡Hostias! Me gusta el casco. Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabás. Uy, me dieron la espada. La espada de Nicolás. Esas se las puedo enseñar. Yo iba a parar de nuevo, pero no. No tiene sentido. A ver. Tampoco me voy con la mía. Y hace más daño a soldados a Tenin. 8% de daño a soldados a Tenin. What the fuck. ¡Re racista la espada! Hacia falsidad. Hablemos con Barnabé. Hay un par de mercenarios cerca, por lo que veo. Vamos a matarlo. Vamos retirándonos aquí tranquilamente. ¿A qué se refería con desaparecer de aquí? ¿Estos te vamos a empezar a atacar ahora? No, no. No, no les he dado ninguna razón para ahí. Digo yo, porque veo todos sus niveles y eso. Hasta Barnabás. Déjame... Nada, vamos a hablar primero con Barnabás. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que contarme? Un padrastricidio. Un padrastricidio. Nicolás me crió. Y me entrenó. Era mi padre. Aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? ¡Dale, folla! Es un mejor o peor, en serio. No, bueno. Todos tenemos. Sí, me hace reír. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre. Está viva Barnabás. O eso creía Nicolás. Buenas noticias por fin. Alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? Ni idea. De momento, iremos a Fócida. El Penor dijo que nos encontraríamos aquí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Kasanta. Y ya que vamos, pediremos a la Pity a que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. El oráculo es muy peligroso porque... El diseño del oráculo destruyó a mi familia. La sabiduría de la Pitya procede del propio Apolo. Tengo que decirle. Aquellos que deciden ignorarla están jugando con fuego. Si la hubiésemos ignorado en su momento, mi hermano seguiría vivo. Y nuestra madre a salvo en mi hogar. Eso tú no lo sabes. Con certeza. Vamos a lo que importa. Sabes dónde encontrar el Penor, ¿verdad? En desembarco del peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. Ok. ¡Hala! Ya han muerto muchos. Lo sabía. Podemos regresar a Cephalomía cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Gracias, Barnabás. No tendré en mente. Vámonos. ¡Dios! El Penor nos debe muchas explicaciones. ¿Ustedes veron eso, gente? Yo decidí matar en aquel momento al sacerdote porque dije... Pobre familia. Y bueno, si sobrevivieron hasta ahora, no pasa nada. Pero yo me imaginé también que iba a pasar en... ¡Dios! ¡Dios! Y ahora se están muriendo todos. Debería a él los dejó que nos mataran. ¡Ya! ¿Qué hacemos, loco? Si fuéramos a Cephalomía. A salvar el día. Bueno, es que ya la cagamos. Ya, ya, ya. Ya la jodimos una vez, ¿no? Ya la jodimos una vez. ¿Y la jodimos? Vamos a ir claro, para echar un vistazo. Una granja, sí, ok. Y... No sé qué estoy viendo ni qué estoy buscando, la verdad. Ah, mire, el capitán ahí. Busca... ¡Ostras! Eso me interesa. Necesito unas cuantas para mejorar mi vaquito. Una granja milita, o algo así. ¿Qué hay para acá? Uy. El pensionario buscándome, por la casualidad. Tiene tremendo nivel. O si me cogen, va a ser papi, ¿eh? En otro momento lo mataré. Ahora mismo... Sé la intención. No me lo que me encuentre. Eso lo intentaré. Bueno, lo mataré. Quiero reclutar al nivel 9S para mi banco, como ustedes saben, como siempre. Y si llego después... Lo voto. De esos que seres. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Hay una vida mejor esperándote. Sí, sí. Únete a mi tripulación y te la enseño. Oye, es uno de los grandes fuertotes que yo quería hace rato. Hace rato he querido un grande fuertote, no sé por qué. Porque solo me habían tocado chiquiticos. Un sotado aquí que no me conozco. Son espantanos, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿Queda algo más en esta región? No creo que no, ¿no? Ah, busca a los tracas. Estaba arriba. En cuanto ya a veces encontró al otro. ¿Qué estás mirándome? Ponte a vigilar y no te dejo obviando tanto. Ay, Dios mío. Estaba ahí mirando lo que no debía y los cogí. Ok. Creo que ya está, ¿no? Vamos por aquí. ¿Esta no es... ¿Cómo está? Odessa. Odessa, sí. Sí. No olvidarlo. Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros. Parece que estás siguiendo mi consejo. Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo, así que no. No he podido vivir la vida que me gustaría. No voy a estar aquí. Deja de que jazarte. Es horrible. No recortaba lo guapa que eres. Uy, me gusta. He visto a muchas personas. Pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias. Me ayudas a distraerme de mis problemas. De nada, de nada. O podemos quedarnos charlando Te distraeré durante horas ¿Qué significa eso? No entiendo ninguno de los dos Podemos quedarnos charlando Vamos a distraernos durante horas ¿A tu qué? Me gusta esto Seguro que sí Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría Pero antes tengo que conseguir un par de cosas Para mi padre ¿Qué quieres que te consiga, preciosa? Dímelo Se sufreme lo que yo le doy Me gusta Te conseguiré esas cosas Tranquila, he venido a ayudarte ¿Qué necesitas? Unas hierbas del Valle del Rey Lelex Cerca de aquí Tengo que mezclarlas con un mejunje Que venden en el mercado Hay un comerciante que me lo está guardando ¿Tan enfermo está tu padre Que no puedes ir tú misma? Soy su única hija Prefiero estar cerca de él Si su salud empeora Ay, si se muere que él está saca ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora Puede que el mejunje y las hierbas Al menos le alivien el dolor Se muere Sus tierras pasarán a ser tuyas ¿No? Sí Pero aún así las vendería Por fin tendría un motivo Para dejarlo todo Y emprender mi aventura Como Odiseo ¿Qué tiene especial Odiseo? ¿Qué te ha pasado de él? Soy descendiente suya Y además llevo su nombre Sí, pero... Tú quédate con tu padre Sí, yo me ocupo Yo me ocupo, princesa Guiñando el ojo Que ustedes no lo vean Se busca Cuidado Le han puesto precio a tu cabeza Sí De mala manera Le han puesto una cantidad de veces Ha subido esto ya hasta... El máximo creo que no ha subido Pero sí ha subido bastante Y ha bajado de nuevo Y ha vuelto a subir No, yo no quiero hablar con el oráculo Pero quiero hacer la misión esta Que... Estoy intrigado Intrigado Yo no llamaría eso otra cosa Si yo deseo ver Que sé ¿Qué pasa? Una tragedia familiar Esta de aquí Es la que quiero hacer Eh... ¿Para dónde? ¡Hala! Pero si no son dos o tres Son una pila de cosas Y en diferentes ubicaciones ¡Ah, bueno! Son las hierbas que quiero de esa Todas Otra Cojo de boca Ya está Compra el mejunje Ajá ¿Qué mejunje? ¡Uy! Lo que hay que hacer hoy en día Por las chicas ¡Por las chicas! ¡Por las chicas! ¡Por las chicas! ¡Por las chicas! No son dos más All right Megaride Ciudad de cerdos Sí He estado aquí varias veces Es una cortinada Una cortinada Lo que hay aquí Hmm Yo creo que no hay problema Con cayendo por las chicas Pero siguiendo Por las estructuras Es efectiva Porque el azotado Me da aquí ¿Un misionario ahí? ¿O me da la impresión? No tengo ganas De estar peleándome En medio de las deas Con él Queda Con un montón De azotado Vamos a coger Un otro camino Ah, por las chicas Me aseguro Bueno No es que me interese Pero No sé Quisiera comprarle eso Y seguir Cuéntaselo A tus amigos Y familiares Las mejores mercancías Incluso tengo cosas Para las mercenarias Como tú Me envío de esa Es un encanto Ojalá hubiera venido En persona Esto es para su padre Supongo Entonces págame Y podrás marcharte Tranquila Nada como una venta rápida Espero que a Odessa Le sirva Si la timba me cuenta Que ya te había pagado Vamos a tener un problema Voy a regresar Para ti Eh Ya regresé Amore mío Ah ya Voy a llevar las cosas Esas Perfecto Entonces vámonos Aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto pegabas A mi mujer? ¿Qué es esto? No te quiero matar sin querer Lo registramos Y buscamos pistas Uy, lo siento Odessa No quise empujarte Amada mía Trabajan para el líder De Megaride Parece que Odessa Les ha estado causando problemas Y Od... ¿Las hierbas y el mejunje Están bien? Ya los tienes, ¿no? De verdad Lo que te preocupa Nos acaban de atacar A estas alturas Ya estarás acostumbrada Estas tierras Están plagadas De bandidos ¿Qué decía esa carta Que estabas leyendo? Van a por ti Que iban a por ti Y solo a por ti No a por mí No me lo puedo creer Parece que tiene que ver Con la herencia de tu padre Os querrán muertos a los dos Para quedarse con ella Podría haber muerto Sin labrarme una reputación Mi nombre no habría tenido Ningún valor Yo te protegeré Cosita linda Sin dolor No hay gloria No sé si tienes razón Quizá puedas hacerme Cambiar de opinión Lo haría Pero estoy demasiado Intranquila Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea Entre manos Tú piensa lo que quieras Pero te demostraré La verdad Solo necesito tu ayuda No me sorprende Te avisaré Si puedes contar con ella Romance Romance No te habían buscado Mata a Odessa Antes de que pueda hacer más daño A Megaride Cuando muera Las posesiones de su padre Serán nuestras Vamos a darle Mi ayuda ¿Estás lista para conocer la verdad Sobre todo esto? Sí, mi reina Cuéntame Lo sabía Ya crees que son ellos Quienes vienen a por mí Y no te equivocas Quiero pruebas que demuestren Sus motivos La verdad Saldrá la luz Desde luego Y entonces por fin Podré seguir los pasos De Odiseo Las historias sobre Odiseo También mencionan Que era un gran amante ¿En serio? Esas no las he leído Quizá podamos probar Escribamos nuestra historia Deberíamos leer juntas Dices que quieres ser como Odiseo Pero podemos llegar más lejos Ya hablaremos más de nosotras Cuando esto haya terminado No, no En nosotras me interesa La noche que encontraste Era del líder de Megaride Tiene que haber pruebas De que está tramando Si las hay Deben de estar en su casa Ve para allá Encontraré esas pruebas Bien Ojalá todo esto termine de una vez Uy Jomance Pongamos que encuentro las pruebas Que buscas ¿Qué hago? Se lo contaré A quienes quieran escucharme El líder no nos matará A mí ni a mi padre Si todo el mundo Conoce sus planes Entiendo tu punto Volveré con pruebas Daré lo que pueda Digámoslo así Mi reina Y eso ha sido todo por hoy amigos Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y denle a la campanita Para que YouTube Los mantenga informados De todo lo que suba Hasta mañana Chau Chau Chau